Que la Iglesia se hace presente en los momentos difíciles de un Cristo crucificado pero al haber resucitado, que en medio del dolor existe la calma, existe el amor y la caridad. Justamente estamos en el año de la misericordia, veo que la Iglesia es así, la Iglesia como dice el Papa Francisco ya que abre sus puertas para que sean las casas de los refugiados. Yo creo que estamos, yo sentí como una bendición de Dios poder compartir con la gente y ser un poquito misericordioso como es Dios, entonces Dios existe, Dios existe, Dios es misericordioso cuando nosotros somos misericordiosos con otros, para que otras personas puedan entender o descubrir el rostro de Dios, nosotros tenemos que hacer esos actos u obras de misericordia. Bueno, la mayoría de personas se han ido de aquí de Pedernales, se han ido. ¿Ustedes por qué se quedan? Ayudando a las personas, a los que vienen a dar la ayuda, dándoles de comer, a las personas que necesitan de comida, ir a los sitios porque no tienen, todo el mundo, los comercios se fueron de aquí, no hay tiendas abiertas, nada. Entonces esas personas necesitaban de agua, de comida. Sino también que el pueblo, como yo decía ahora en la adoración, se está volcando de una manera tremenda. O sea, no llega al alcance de lo que este pueblo está haciendo ahora por su propia gente. Así como hemos visto que los que viven en España, inmigrantes, están volcándose también para mandar lo que pueden a su gente. Sí, yo creo que la solidaridad, la misericordia, recordamos que estamos viviendo el año precisamente ese, ¿no? De la misericordia, de la acogida. Pues aquí hay Padre brindándole toda la ayuda que podamos. Aquí nos estamos quedando donde estas familias que nos han dado albergues. Durante las noches venimos a dormir acá y durante el día pues hacemos kits y ya vamos a entregar. Estamos brindando otra alternativa de solucionar o de resolver, de responder la situación, ¿no? No solamente con el dinero, ya claro que es necesario que lleguen ayudas comunitarias que las necesitamos, pero la solidaridad de la gente porque he trabajado con los colaboradores de la parroquia y ellos son los que organizaban, ellos que buscaban la comida. Cinco días estuvimos dando de comer a la gente que estaban en el albergue como cerca de 400 personas, ya, desayuno, almuerzo y merienda. Fueron los días de practicar esta misericordia, ese amor y confianza en Dios. Ya, existe el milagro, existe el milagro, pero eso lo podemos descubrir sirviendo a la gente, estar con la gente compartiendo esos días de dolor, ya, pero también de alegría, de alegría de que todavía nosotros ya estamos con vida y Dios bendice el pueblo muisneño, Dios cuida, Dios protege la isla, ya, claro, hay temor, hay miedo, hay preocupación, pero hay que sembrar la esperanza de que Dios ama a ese pueblo y ese pueblo va a levantar y va a levantar bien porque es un pueblo de fe. Yo pienso que Él nos tiene para algo más y lo que aconteció aquí, el milagro de mis dos hermanas, es porque Dios quiere que sigamos trabajando por esta comunidad aquí, por este cantón. La manifestación a través de la gente que ha venido a ayudar, que ha venido a servir y que trae su contribución, pues sí, es señal de que Dios no nos deja abandonados en medio de esta situación tan dura. La misericordia la estamos reflejando en el brindar, aunque sea un vasito de agua, un platito de comida. Yo he tenido otra experiencia de las hermanas. Dos hermanas han salido a estar con los familiares de los difuntos, acompañarles en el dolor, a darles una palabrita de aliento que a mí me ha tocado aquí desde la cocina, porque me ha tocado atender personas de todo tipo, militares, policías, personas que vienen y que tienen hambre. Y les digo, desde la cocina puede realizar uno la misión y brindar, aunque sea un vasito de agua, pero que realmente sentir con los otros la necesidad que están pasando hoy. Y un poco el acompañamiento, porque también es el estar con la gente en medio de todo esto, darles la fortaleza que se necesita para continuar. Porque tenemos que tener en cuenta que gente que no solo ha perdido sus casas, sino que ha perdido sus familias, ha perdido familias enteras. Entonces la iglesia está, aparte de brindar un poco de víveres, también es la fortaleza, la fe, que sigan manteniendo esa fe en Dios, que es lo que nos permite continuar. Dios nunca nos abandona, aunque es como medio difícil poderlo captar, entender esto, ¿no? Cuando estamos pasando una situación de dolor, pero bueno, sabemos que esta situación también es algo natural que pueda acontecer, ¿no? Pero Dios allí manifiesta su presencia, su cercanía y su amor por todos, ¿no? Aquí no hay que mirar, como decíamos, quién es esta religión, es católico, no. Hay que ayudar a todos y recibir la ayuda de todos. No hay que mirar. Y la misma, en el año de la misericordia, hay que mirar todos, estamos necesitados de eso. Tú imagínate que de a las noches a la mañana, aquí, en este sitio, nos juntamos casi mil personas. No estaba el pueblo capacitado para dar en ese momento, pero no pasamos hambre ningún día. Se encontró comida, todos hemos ido comiendo, comíamos arroz con atún, y al día siguiente, atún con arroz, y al día siguiente, arroz con atún, o sea que, y no hemos dicho, no me gusta ni nada, al contrario, dando gracias a Dios, que nos lo ofrecían para poder comer. Sí, de Dios, ten misericordia de nosotros. Danos, ayúdanos, ¿no? Agradecer a ustedes la presencia, el aporte, porque todo esto nos sirve para la comunicación al mundo, ¿no? De lo que se vivió, y de pronto, que esto sea un llamado de Dios, no un castigo, como de pronto, lo tomamos todo, porque Dios no nos va a castigar así. Más bien, un llamado de Dios a través de una ira de la naturaleza, para que nos convenzamos de que hay un Dios a quien debemos rendirle cura, unidos a nuestra madre, la Virgen María.